Y además en esta ocasión tuvimos la oportunidad de tener a Oscar Guevara, gerente del Inder Guarne, en Noticias Cable Plus, explicándonos los procesos que están llevando en esta institución. Y hoy les vamos a traer información muy importante con el gerente del Inder, Oscar Guevara. Oscar, ¿cómo estás? John, ¿cómo estás? Un gusto. Un saludo a todos los que nos ven por acá por el canal. Muy bien, don Oscar. Don Oscar, cuéntame, ¿cuáles han sido los resultados deportivos del año pasado que ha tenido el Inder, que hemos visto que ha mejorado demasiado? Bueno, el año pasado el municipio tuvo una excelente presentación en todos los Juegos Oficiales, una excelente ubicación en los Juegos Campesinos, tercer lugar a nivel departamental. Hemos avanzado mucho en este evento, que es importante para nosotros. Este año queremos también tener una excelente participación en el desarrollo de este evento. En los Juegos Escolares y en los Intercolegiados también tuvimos una representación importante. Bueno, en Juegos Intercolegiados obtuvimos 68 medallas el año pasado, mejoramos el proceso. En Juegos Escolares venimos con el Reboleo Generacional y allí obtuvimos 29 medallas. Y en Juegos Departamentales obtuvimos una excelente representación, aumentamos el número de deportistas que vienen representando al municipio en estas justas, con 89 medallas. Obtuvimos el 13º lugar, el año pasado estuvimos en el 18, subimos 5 puestos. Yo creo que para el desarrollo deportivo del municipio esto es un excelente indicador, dado que vamos mostrando que vamos mejorando en los números y en las estadísticas a nivel departamental. O sea, hablando de eso, que han venido mejorando, que el proceso viene creciendo, ¿cuáles son los proyectos para el 2023 para mantener toda esta racha? Bueno, la Alcaldía Municipal y la Gerencia del Instituto este año viene a dar un refuerzo en el tema de infraestructura deportiva. Van a haber unos mejoramientos importantes a nivel de infraestructura deportiva, tanto urbano como rural. Hemos venido desarrollando otras actividades a nivel de infraestructura muy importantes. Este año, desde la Alcaldía Municipal, en cabeza de nuestro señor alcalde Marcelo Betancur Rivera, nos hemos propuesto a dar el año del deporte en Guarne. Es una excelente iniciativa que la está encabezando nuestro señor alcalde. Y obviamente, pues nosotros aquí hacemos todo el andamiaje para que eso se desrealice. Vamos a tener unas actividades deportivas muy importantes en relación a este magno evento que nuestro señor alcalde ha querido proponer para este año. Y, como te dije, el tema de infraestructura deportiva va a dejar una importante marca en el año para el deporte en Guarne. Oscar, cuéntanos, ¿cuál va a ser el primer paso para empezar este año del deporte que nos cuentas? Bueno, nosotros venimos haciendo una estructura a nivel administrativo muy importante. Estamos reforzando todos los procesos administrativos que esto no es tan visible, ¿cierto? Pero, hacemos todo lo posible para que todos nuestros procesos estén lo más depurados posible a nivel administrativo. A nivel técnico, pues venimos haciendo mucho énfasis con nuestros entrenadores, seguimientos con nuestros deportistas, ampliando la gama también de posibilidades que puedan tener. Y, bueno, pues con esto nosotros propendemos que el desarrollo deportivo del municipio siga en el aumento que viene dándose durante este cuatro año. Oscar, hablando de esto del seguimiento para los deportistas, ¿se vienen los premios de la excelencia o estamos en esto? ¿Qué vienen estos premios para los deportistas? Bueno, el año pasado la gerencia del instituto se propuso hacerle una modificación al acuerdo que fue muy importante para todos. Se incorporaron los Juegos Campesinos que no estaban en la premiación de los deportistas guarneños en la noche de la excelencia guarneña. Sí, muy importante, es un rubro presupuestal bastante alto en tema de premiación de los deportistas del municipio. El 31 de marzo se celebrará este gran evento para nuestros deportistas y, bueno, aumentamos las cantidades, eso es importante también tenerlo en cuenta. Y la administración municipal siempre ha estado muy ahí a la vanguardia de poder apoyar a nuestros deportistas en este evento. Bueno, Oscar, ahora que nos dices que ha aumentado en deportistas y en todo, ¿qué tal las convocatorias del INDER para este año? Bueno, para este año pues tenemos abierto ya todo lo que tiene que ver con el tema de actividad física, centro de medicina y los semilleros del instituto. Ya, por ejemplo, ya pasamos el proceso con la inscripción de todos los cursos de natación, estamos full con eso. Y estamos haciendo la invitación a todos los habitantes del municipio a que vengan, conozcan todos nuestros procesos, que traigan a sus hijos o que vengan también los adultos y los adultos mayores a participar de nuestros procesos, en el gimnasio, lo que tiene que ver con hidroaeróbicos, los aeróbicos, y que estén con todos nuestros programas para que puedan participar de ellos. Gente, acá para terminar, ¿algún programa nuevo que se haya abierto en el INDER este año? Bueno, actividades subacuáticas venimos tratando de darle una entrada desde el año pasado. También hemos abierto otros espacios dentro de los semilleros, abriendo también la oferta deportiva. Venimos con tiro deportivo también abriendo un espacio, tiro con arco también abrimos un espacio, aunque ya lo venimos trabajando, pero este año le queremos dar un paso más agrandado al proceso de tiro deportivo. Bueno, y hay otras disciplinas deportivas que también venimos abriendo el espectro. Gerente, muchísimas gracias por toda esta información. A ustedes y nuevamente invitamos a todos los habitantes del municipio de Guarne a que vengan y participen de nuestros procesos y que sean beneficiados de todas las actividades que hace el INDER Guarne. Además, el gerente nos agregó algo más que no se quería ir sin contarnos. ¿No nos quedaría algo más que nos quieras contar sobre cómo va Guarne? Bueno, también hay que aplaudir todo el proceso que viene realizando el municipio con el tema de actividad física. Con el programa por sus alumnas de Indeportes de Antioquia, venimos liderando el proceso. Venimos haciendo un excelente proceso allí. El año pasado con la calificación que obtuvimos, fuimos partícipes de poder ganarnos un gimnasio nuevo para el municipio. Viene con una dotación por parte de Indeportes de Antioquia. Nosotros también tenemos que poner una dotación. Pensamos que para finalizando este primer trimestre, pues podemos tener ya en funcionamiento este gimnasio. Y todo es gracias al esfuerzo que se viene haciendo desde la coordinación de actividad física. Para este año tuvimos una puntuación de 78 puntos, en el cual quedamos sextos a nivel departamental y segundos a nivel de la región oriente. Eso es muy importante para el municipio y es de resaltar, porque venimos dando pasos agigantados en este programa. Oscar, muchísimas gracias. A ustedes, que estén muy bien. Saludos.